No puede Bruna, si está recibiendo Ramírez, viene Ramírez, toca la pelota sobre posición de Salcedo Ahí está Salcedo, Salcedo, Salcedo Y el balón Goool Lo tuvo Salcedo y no perdonó, no perdonó Hay que decir que hay una recuperación de la pelota en un sector clave de la cancha Y un pase de Ramírez realmente fantástico Salcedo, el primer palo, a esto me refiero, observe Punteando, encuentra el espacio exacto, el resquicio exacto para habilitar a Salcedo Le pega muy violentamente al primer palo